¡Hey! Ya, es hora de acercarse acá Nada de estar sentado Gracias Bueno, Hueso Records Enorgullizo en presentar hoy Índice de desempleo Después de cuánto, 20 años? 20 años Y estamos lanzando el EP ¿What are Macaca? Dos bellos singles Recuperados de unas cintas Que estaban perdidas Bueno, los dejo con Indy Senses Play No te fijas nada No tienes experiencia No eres de la vida Más de toda la ciencia No había salido Cuando yo venía de vuelta Lo que ríos No te asombré No me escribas Canta yo ya estuve allí No me encuentres No era tu propio fin Y la vuelta en un lugar Eres de ese santo Siente a su paso Y eso no te hagas No me expreses Esa cintura Así que tú lo doy No me abres En el centro Antes de abrir Esa película Más de mil ochenta veces Y ahora no me lloré Más de mil 내�gros No me lloré Solo está en nadar No tengo experiencia Solo está en la cueva No tengo experiencia No me hagas el cárcel que no me toquen los hombres, por favor No me toquen los hombres, por favor No me toquen los hombres, por favor